¡Hala! ¡Qué milagro! Me parece un milagro ¡Qué alegría! No, es que pues Yo he visto que te vas a comer pero he dicho Bueno, es que hemos venido en la reunión Y hemos terminado y está ahora trabajando Voy a ver si está por ahí ¡Qué bueno! ¡Qué alegría verte! ¡Qué ilusión! ¿Qué? Qué bueno, todos vais a comer, ¿no? Sí, son las 2 y 5 Y la comida es a las 2 Pero bueno, aunque sea Muy bien, bueno, pues así ya nos vamos a saludar Claro ¿Por qué no haces un saludo A la gente que te lee en el blog Y yo corto ese trozo Y lo pongo Ah, pues fenomenal Y no sé qué puedo decir, pero bueno Vale, espera, yo te diría A ver, yo te pregunto Vale, pues sí, tú me avisas A ver, yo te pregunto ¿Qué le dirías a la gente? A la gente que te lee Y toda la gente que está colaborando Con todos los proyectos Que estás llevando adelante Bueno, pues lo primero Un saludo muy grande Muchísimas gracias Que la verdad es que es una gozada Todo lo que se puede hacer Gracias a vosotros Y que no os desaniméis Para mí es un milagro Poder verte por Skype Estando donde estás ¿Qué opinas? Que para mí eso es un milagro Y todo es un milagro Porque tenemos tantas aventuras Pero gracias a Dios Pues con vuestra ayuda Y con la implicación de la gente Pues va saliendo todo Todo adelante Es que me quedo sin palabras Sinceramente Nunca había pensado Que iba a hablar por Skype Con alguien que estuviera En el Congo Y sobre todo En Cansense Bueno, esto es la cosa Una de las cosas De la vocación misionera En el siglo XXI Es conectar mundos ¿Cómo lo haces eso De conectar mundos? Bueno, depende de donde estés O sea, estar La vida diaria El día a día Pues de conectar con la gente Con sus aspiraciones profundas Con el fondo Que lleva cada persona adentro Con lo más auténtico Pero luego también Me parece muy importante Los medios rurales Y alejados Pues poder llegar El acceso a la comunicación Y a internet Pues porque nos permitiría Muchísimas más posibilidades De las que tenemos ahora De hecho, yo hoy estoy en la ciudad Esta conversación Desde el poblado No habría sido posible O sea, que estás de acuerdo Con que sí hay que llevar internet A un poblado Donde no hay pozos de agua Casi Estoy muy de acuerdo Porque además creo Que si llegara a internet Pues probablemente Tendría muchísimo menos problemas Con el agua Y con la luz Porque puedes aprender Otras cosas Otros sistemas Puedes pedir ayudas Puedes compartir ideas Si es que las dos cosas Son muy importantes Muchas gracias Victoria Y seguimos conectando Un dos Bueno, pues un saludo Y para los que tienen que irse a comer Buen provecho Bueno, pues un saludo